bienvenidos a mi canal en este vídeo les comparto como estuve haciendo una mesa en forma de número 2 más una mini tarima para la mesa que utilizaré en la fiesta de cumpleaños de mi la plantilla la hice en adobe illustrator el tamaño es de 32 pulgadas de alto por 20 de ancho para la base usaré este cartón de insulación de una pulgada de grosor este cartón no tenía guardado desde hace mucho tiempo de un backdrop case me hubiese gustado hacerlo de playbook porque es más fuerte y duradero pero no tengo las máquinas de cortar colocamos con tape la plantilla encima del cartón y recortamos primero empecé recortándolo con un bisturí y luego utilicé un cuchillo de sierra ya que el cartón tiene un grosor de una pulgada y el bisturí es muy pequeño y no lo atravesaba por completo para la base recortamos dos piezas iguales recortamos una pieza de 8 pulgadas de ancho para la base del número 2 y pegamos la base a los números en la parte de abajo recorté varios pedacitos de foam board y lo pegué por dentro para mayor seguridad ya que este cartón no pega bien el silicón utilicé este cartón porque ya lo tenía y pensé que era buena idea hacerlo de este material ya que es de una pulgada de grosor y pensé que sería más estable por el grosor pero el silicón muy caliente no pega en el cartón y lo derriete el silicón lo utilicé no muy caliente para que pudiera pegar bien también recorte una pieza y la pegué en la parte de arriba del número 2 la pegué de la misma forma con pedacitos de foam board y como pueden ver el número 2 en la parte de arriba no está redondeado sino que está derecho eso es para poder poner la madera encima luego recorte mucha pieza de foam board de 8 pulgadas de alto para pegarlo por dentro por todo el número para hacerlo más fuerte y estable y que soporte el bizcocho coloque esta pesa encima para que hiciera peso y las piezas se fueran pegando mientras yo iba pegando más pieza y así agilizaba el proceso luego tras de la forma en formular para cubrir el número cubrir la base conforme ya que es un cartón más fuerte y le dará más estabilidad agregamos un cuarto de margen que sobresalga un poco y así poder pegar el foam board lo que haré con el foam board será como un cover para cubrir la base del número 2 y que se vea más bonito recortamos dos piezas iguales una para el frente y una para la parte de atrás aquí encima me faltó este pedacito para completar el número 2 lo estaré completando con lo que me sobró del foam board recortamos las dos piezas faltante y las pegamos con silicón lo que ha sucedido medimos el ancho que en mi caso es de 10 pulgadas para recortar las piezas que van a cubrir el número 2 por los lados recortamos las piezas de 10 pulgadas de ancho de un foam board de 20 x 30 saque dos piezas de 10 hacemos muchos cortes en línea alfombor sin cortarlo por completo para que se pueda doblar pegamos la pieza del frente y la de atrás dejando el margen para pegar las piezas de los lados introducimos la pieza le damos la forma del número y vamos pegando por las orillas poco a poco y Gracias por ver el video. Pegamos y hacemos fuerza hacia abajo hasta que pegue bien. Primero pegamos una parte, luego le damos la vuelta y pegamos la otra parte. Como pueden ver aquí, este es el margen del que hablaba para pegar el foam board de los lados. Y continuamos así hasta cubrir por completo el número. Según vamos pegando, removemos el silicón que salga. Limpiamos rápido para que no se quede pegado y nos quede un trabajo limpio. Limpiamos rápido para que no se quede pegado. Limpiamos rápido para que no se quede pegado. en la parte de abajo pegué dos bloques de cemento en cada lado para que tuviera un poco de peso ya que la fiesta será al aire libre en el patio aquí pegué esos pedazos de foam board ya que el cartón de la base en un lado me quedó más alto que en el otro para hacer la base redonda también utilicé este cartón medio circular que tenía guardado el cartón que tenía guardado era un medio círculo por eso estoy haciendo el círculo en dos partes formamos el círculo con el cartón y luego pegamos las piezas con silicón y tape y y y y y y y recortamos el fombo a cuatro piezas para cubrir el círculo recortamos dejando el margen de un cuarto para pegar el fombo a alrededor recortamos la pieza para cubrir por alrededor el círculo de 5 pulgadas de alto hacemos varios cortes por encima sin cortar por completo para que se pueda doblar recortamos mucha pieza de 4 pulgadas de alto para pegarla por todo el círculo adentro unimos la mitad de los círculos con silicón y tape luego pegamos todas las piezas de 4 pulgadas al círculo y aquí estamos probando la resistencia del círculo pegamos las piezas de abajo por parte como es la parte de abajo decidí doblarlo para poderlo pegar mejor al círculo vamos pegando rápido para que no se seque el silicón y luego colocamos un ladrillo algo pesado encima para que pegue bien pegamos la pieza por todo alrededor hasta cubrir por completo el círculo pegamos poco a poco sostenemos por unos segundos hasta que pegue bien pegamos bien la parte de abajo y por último solo tenemos que cubrir la parte de arriba para cubrir la parte de arriba primero pegamos las dos mitad del círculo y luego lo pegamos a la parte de arriba del círculo no se puede doblar ya que es la parte de arriba y queremos que se vea bien y también nos guió, debemos ingresar la parte desmontada de arriba del círculo Gracias por ver el video.